Ahora, siempre, cuando nos miramos en este, hay que esperar para pasar el cuerpo, ¿eh? Esperar para pasar el cuerpo, ¿eh? ¿Ves? Caminando hacia la cama, caminando hacia la cama. Ahora, vamos hacia atrás. Ahora, vamos hacia atrás, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Eh? Ahora, vamos hacia atrás, ¿eh? Ahí sí, me pido, en un solo pie. En un solo pie, ese es lo que... ¡Fuego! 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 Esta es recta, recta, recta. ¡Fuego! 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 ¡Fuego El mensaje de movimiento 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 El mensaje de movimiento